José Antonio Canales Rivera y Cintia Martínez han tenido la conversación que tenían pendiente antes de lo esperado. En la sala de la verdad de Secret Story se han sincerado sobre sus sentimientos y han dejado claro en qué punto está su relación. Estamos creando un vínculo especial. José Antonio Canales Rivera y Cintia Martínez han dado un importante paso en su relación. El primo de Kiko Rivera se juega la expulsión frente a Amy Rus en la gala de este jueves pero antes ha tenido con la modelo la conversación que llevan semanas posponía. Y Cintia ha acabado llorando. Antes de encontrarse con ella en la sala de la verdad, José Antonio Canales Rivera ha confesado a Jorge Javier Vázquez que siente verdaderamente por Cintia. Es una chica entrañable, súper correcta, muy ambiciosa y con muchas ganas de hacer cosas. Al final estamos creando un vínculo especial. Bueno, lo estoy creando con todo el grupo y ella pertenece a ese grupo y hasta el momento no siento que haya hecho algo malo, ha dicho el torero de Cintia Martín. No sé si quedaremos fuera, pero sí tenemos una conversación pendiente. Entiendo que ella en su momento también lo pasaría mal. Ella en más de una ocasión me ha querido contar, pero no ha sido el momento, ha dicho. Pero esa conversación con Cintia Martínez ha llegado antes de lo que esperaba. Cintia Martínez y José Antonio Canales Rivera han podido hablar sobre lo que sienten el uno por el otro y han acabado abrazados. Al final creas una convivencia pero se podía haber creado una relación como compañero sin más pero es que para mí es un apoyo. Ya no solo una convivencia cordial sino que pasa a amistad dentro de la casa, ha explicado Cintia emocionada, a lo que ha añadido. Perdona si te he causado algún dolor, perdón si te he hecho daño. Canales Rivera ha abrazado a su amiga y ésta se ha emocionado. Jorge Javier le ha preguntado al torero. ¿Qué pasará con las acciones legales que emprendió contra Cintia cuando ésta se sentó en Sábado Deluxe para hablar de su desliz cuando él tenía pareja? La demanda está en curso. Tenemos una conversación pendiente y entrará a hablar sobre ese tema, y si podemos llegar a un acuerdo en común pues intentar hacerlo, claro, ha explicado. Cintia Martínez Cintia Martínez